Y hola que tal amigos de YouTube, estamos aquí con un nuevo unboxing, esta vez de una batería externa de 5000 mAh Acá las especificaciones nos dicen que esta batería puede cargar hasta un dispositivo que puede ser Xperia, un iPad, un iPhone, un Galaxy y más También nos dice que esta batería puede ser cargada y al mismo tiempo cargar un dispositivo Sony nos da en esta ocasión una certeza de que puede ser recargada más de 1000 veces y su potencia de cargado solo va a disminuir en un 10% Estamos hablando de 1000 cargas, o sea está muy bien También tiene un grosor de 9.4 milímetros, trae un cable micro USB También está hecho de aluminio Y bueno por acá me di con la sorpresa de que ya estaban empezando con todo lo que es la publicidad para el mundial Ahí lo vemos Y ahí nos dice los tiempos aproximados Para un celular de 7 a 20 horas Para una tablet de 2 a 7.5 horas Para una cámara de 4 a 7 horas Y para un PSP Bueno no sé si es un PSP pero dice de 6 a 40 horas Vaya Caramba Y bueno Ahora procederemos al desempaquetado de esta batería Bueno aquí ya lo retiramos de la caja Y podemos ver A ver lo vamos a echar Que nos trae el cable micro SD Acá podemos ver la entrada A ver esto lo dejamos por acá Y aquí está la batería Que la verdad el asiento Bueno el asiento liviana Es delgada de 9.4 milímetros como dijimos Y se siente la comodidad la verdad Aunque no sea un celular nada Pero se siente muy cómodo Y bueno a ver por acá Tenemos los manuales De ahí dice Portable Ok Y miren Un tremendo manual Bueno Es lo de menos que lo del manual Así que esto lo dejamos por acá Y a ver vamos a probar La batería Y bueno ya volvimos Y hemos conseguido Bueno Vamos a usar mi celular Y un reproductor Para probarle la batería Así que solo La prendemos Y vamos a conectar primero El reproductor Este reproductor Mi reproductor Lo conectamos por acá Y bueno Acá se puede Ver que está Cargando Y ahora probaremos Con mi super Con mi super Super Celular Un Motorola Está Motorola Bueno ahora que está Acá prendido Vamos a meter El celular Y ahí nos aparece Que está cargando Y podemos ver Las barritas Como está cargando Así que Ya vimos Que es sumamente Confiable Sumamente Confiable Y bueno Esto fue todo Por este unboxing Hasta el próximo unboxing